que no nos cierren por ahí El día que se produjo el desalojo, citaron ese mismo día a los nueve desalojados a declarar como imputados por un delito de coacciones Entonces, ¿coacciones por qué? Pues porque dicen que se está limitando ilegítimamente con violencia que es lo que dice el artículo que habla de las coacciones la libertad de actuación de red eléctrica española y por lo tanto como era pacífica y nadie había o sea, no se había producido violencia hacia las personas ni se había dañado nada pues que yo salgo totalmente al margen de un procedimiento penal que no tiene que estar en un juzgado Esto de las ocupaciones forestales, pues es un campo que está apareciendo y hay que ganar la batalla también hay que ganarla en la calle, pero hay que ganarla también en nuestro lugar Aquí ha habido diferentes agentes que han protestado desde entidades de todo el territorio que nos organizamos en la plataforma no a la MAT como alcaldes afectados, que se han organizado en la plataforma de alcaldes afectados por la MAT digamos, pues agricultores, digamos turismo rural se han realizado diferentes manifestaciones en Barcelona, en Girona, en la frontera francesa, en Perpiñán con unas asistencias masivas de miles de personas Se han cortado carreteras, se han hecho actividades, se han presentado alegaciones se ha puesto una querella en el Tribunal Supremo El 6 de julio del 2007, diferentes entidades y ayuntamientos interponen en el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la MAT En abril del 2010, la sentencia del Tribunal Supremo desestima dicho recurso por un supuesto defecto de forma, a pesar de que éste se hubiera admitido y toda su documentación se hubiera validado en la fecha de admisión Dos días después, la Unión Europea aprueba la ayuda de 225 millones de euros para la construcción de la MAT La parte denunciante ha decidido recurrir al Tribunal Constitucional aunque la sentencia de éste no se producirá hasta el 2013 fecha en la que se prevé que la MAT esté ya en funcionamiento Hemos hecho todo lo legalmente posible y más y el asunto continúa No se puede parar ya Nos encontramos delante de una importante que va más allá de lo que serían los cauces legales, los cauces jurídicos o los cauces democráticos Simplemente pensar que la mayoría de leyes con las que se está haciendo esta infraestructura son leyes que aún están, que se han originado en el franquismo y que si el corpus es legal, es del franquismo las mentes de los gobernantes que están tirando esta infraestructura están ancladas totalmente en el autoritarismo del franquismo y no mueven ficha ya simplemente para iniciar un diálogo con el territorio España no sé si es que la democracia es joven, es pobre o no les interesa pero aquí no hay debate solo mentiras mareando la perdiz en cada momento que si ahora esto, que si ahora lo otro mentiras más mentiras y la democracia deja de existir La sensación de desamparo se ve incrementada puesto que el director general de energía designado por la Generalitat para el desarrollo de dicho proyecto es Agustín Maura el mismo que hasta mediados del 2007 forma parte del equipo directivo de Red Eléctrica Española la empresa promotora de la AMAT la plataforma no a la AMAT cree que este hecho es inadmisible y han solicitado su dimisión inmediata Cuando se produce en Chile la crisis con la extradición de Pinochet y el juicio de Pinochet que promueve el juez Garzón Martín Villa, en aquel momento presidente de Endesa es el encargado por parte del Estado chileno de negociar con el Estado español que ese juicio nunca se lleve a cabo Aquí vemos el poder político y económico tan grande que tienen estas compañías ¿Te has parado a pensar en las repercusiones de tus propios actos? ¿En las consecuencias que tiene nuestro nivel de vida? Se nos hace difícil relacionar que las comodidades que nos ofrece este sistema de consumo han bebido del espolio económico de los países empobrecidos El funcionamiento de nuestros teléfonos móviles o el combustible de nuestros vehículos se alimenta de los cadáveres que inconscientemente hemos provocado con las guerras en Oriente Medio Sudamérica o África Las ciudades se han convertido inevitablemente en el centro del exterminio del planeta en el apoteosis del consumo La ciudad es irrespetuosa de por sí desde el coche que conducimos al asfalto que se pisa de la ropa que se luce a la luz que nos ilumina Todo esto, poco a poco, provoca destrucción ¡Gracias! 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 Y no es verdad, aquí no falta electricidad Lo que hay que potenciar es el ahorro y no el despilfarro de energía Por eso decimos siempre que no a la MAD ni aquí ni en ningún sitio en ningún sitio también porque no se ha demostrado su necesidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!